El momento de que nos dé su palabra, Rafael Ramos Villagrana, aquí con nosotros. Rafa, saludos. ¿Qué equipo, América o Tigres, es el que mejor juega en la Liga MX? ¿Qué tal? Un saludo, por supuesto, para todos en la mesa. No, definitivamente la América. Y es decir, yo no me apego al comentario que leíste hace rato. No tienes que recurrir necesariamente a las cifras. Las cifras ayudan, pero no te muestran toda la realidad para decir que la América juega mejor. Era una prueba de fuego interesante. Ya sabíamos que con aquello del odiame más, Santos, que además tiene al mejor futbolista, lo venimos comentando desde el torneo pasado, que tiene al jugador con mayor posibilidades de creatividad, como es Brunetta. Pero bueno, ante esa prueba y con todos esos escenarios, era ver si podía funcionar con Diego Valdés. Y queda muy claro. Es decir, creo que habría que ser un poquito distraído, por no decir de otra manera, para no entender que después de como venía jugando ya Quiñones como doméstico prácticamente de Diego Valdés, a él no le iba a costar ningún trabajo, ningún problema, ajustarse a lo que hace Henry Martín. Y esto te demuestra que además con el respaldo que tiene en el fondo, más allá del error de Malagón, más allá de la torpeza pusilánime de Lichnovsky en el gol que marca Harold Preciado, al que no va a marcarlo, prácticamente estira la patita como si estuvieran jugando... Perdón, ¿y el pase cruzado previo qué? ¿Y el pase cruzado por carriles centrales qué? Bueno, a ver, pero... Mucho más responsabilidad. ¿Para qué lo llevas? No, no, no. No esté salvando a tu muchacho, ¿eh? No, hombre. No esté salvando a tu muchacho, Rafael Puente. Oye, estoy con Rafa. ¿Para qué lo llevas? Que te conviene. No, hombre. Ajá. Fue lamentable. O sea, a ver, lo de Lichnovsky mal. A ver. En esa jugada, pero el pase previo que genera esa acción, terrible. Pero en América no estamos para ponderar lo que sus defensas hagan bien al frente, sino para que la América siga siendo un equipo sólido en el fondo. De acuerdo. Apláudene si quieres a Lichnovsky. No hay ningún problema, pero atrás no te puedes equivocar. No, estoy de acuerdo. En lo tuyo no te puedes equivocar. Pero lo mencionas de manera tan específica que parece un acto tendencioso de tu parte, que no me extrañaría, y no mencionas el pase previo anterior, que es el que origina el error. Pues nomás fue un gol. El que significó el dejar al preciado, que no tenía por qué. Vamos, no quiero caer tan bajo de decir que hasta Araujo lo hubiera hecho. No, no, no. No, no, no. Pero sí, la verdad es que... Ten respeto por ti. Sí. No hay necesidad de caer tan bajo como para creer que Néstor Araujo hubiera hecho semejante proeza. Y lo demás, bueno, lo de Tigres es, ya lo habíamos comentado hace semanas, ¿no? Es Guiñac FC. Guiñac es el que dirige, se echa, acuestas al equipo, lo controla, lo ordena. Guiñac decide desde antes de que arranque el partido y, mira, es el hombre que se perfila para llegar, debe de llegar a un cargo muy alto, muy elevado dentro de Tigres. No es porque lo merezca, es porque te está demostrando que sabe de fútbol más que cualquiera que los que tengan su directiva ahorita, más que Culebro, más que Donner, más que Gal, más que el que tú me menciones. Entonces, es Guiñac FC. Pero no, y es Nahuel FC, y es Pizarro FC, y es Aquino FC. No, no, Siboldi, ¿quién es el líder de todos ellos? Sí, claro, y Siboldi FC también. ¿Quién es el líder de todos ellos? ¿Quién pega los gritos en el vestidor? ¿Quién es el que le niega los saludos a Marcelo Flores? Bueno, tanto que están los gritos peguen todos lados que no va a jugar el fin de semana. Tú crees, a ver, Rafa, tú crees que un tipo que reclama tanto, que reclama tanto siempre, nunca lo amonestan, y ahora que va contra las Chivas, ¿sí lo amonestan y no va a jugar contra Chivas? ¿No te parece demasiada coincidencia? No, te voy a decir por qué. Te voy a decir por qué. Porque Guiñac tiene de cliente a Chivas. Guiñac tiene de cliente a Chivas históricamente. Por eso, por eso, por eso, si los tiene de clientes conviene que no juegue contra Chivas. Oye, pero como dice producción, ¿y las cuatro de antes no cuentan o qué? ¿Cuáles cuatro de antes? Para llegar a una quinta tiene que haber cuatro antes. Entonces, desde el principio dijeron, vayan amonestando más o menos en estos partidos a Guiñac para que cuando llegue el de Chivas no lo juegue. Pero la quinta es la que cuenta. La quinta es la que cuenta, por Dios. Me hace que de letra tienen miedo que se juegue. Claro. A ver, siguiente. Vega y Calderón deben volver a o seguir fuera de las convocatorias de Chivas. Deben seguir fuera de las convocatorias de Chivas. Lamentablemente, si entendí bien el mensaje de Paunovic en la conferencia de prensa, él dice, deben ganarse el perdón. Es decir, hay un escenario, hay un ambiente, hay un clima prácticamente casi de empatía hacia los momentos que han vivido ellos. Y es preocupante que Paunovic les abra la puerta de manera tan facilora. Ahora, si lo que pretende Paunovic es que los tipos ya todos hechos pedazos, los tipos arrepentidos, los tipos deseosos de una revancha, los tipos cínicos, por supuesto, desvergonzados, de repente les dice, ¿sabes qué? Estos ya están tan calientes. Son como unos perros metidos en una jaula que han hambriado durante semanas. Venga, los meto a la liguilla. ¿Y sabes lo que pueden ofrecer estos jugadores de repente en una revancha? Por eso yo creo que Paunovic... A ver, espérame, espérame. A ver, recuerda la formación de Pauno. Pauno, espérame, espérame. Recuerda que Pauno tiene una formación militarizada. A mí no me extrañaría que esté planeando hacer eso con Vega y Calderón. ¿Hacer eso qué? No me extrañaría, pero para mí deben seguir separados. Deben seguir separados. ¿Hacer eso qué? Pues no he visto la película de heroico que tú dices, pero sí hacer eso, de repente manipular, para que de repente le diga a Alexis Vega, tienes 45 minutos para demostrar que estás arrepentido. Y hemos visto los espíritus de jugadores arrepentidos, caramba. Por Dios, dame un ejemplo. Rafa Puente los debe conocer mejor que nadie. ¿Por qué le tiras la pelota a Rafa Puente? Está bien, porque lo está apoyando. Porque Rafa Puente... Entre Tocayo se apoya, ya sabes, es ese contubernio. No, 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 lo que pasa es que Rafa Puente recuerda el tipo de jugadores con el que llegó a convivir. Digo, él debe haber visto de cerca a uno de los jugadores más espectaculares del fútbol mexicano, a Manuel Manso. Si a Manuel Manso se le antojaba... El Charro Largo era de la época de Rafa, por Dios. Dios mío. No, a Luis Amuchastegui también, acuérdense. No seas así. Bueno, a ver... Amuchastegui, por favor. Rayados, confirmó que es serio candidato al título. ¿Ya confirmó o aún no confirmó? No, aún no confirma. Es cierto, va a recuperar ya pronto. A ver, Terame, pero hoy de momento no lo ha confirmado. Es decir, parece que las piezas se están acomodando. El caso de Cortizo es lamentable. Lo de Aguirre hay que ver qué pasa. Pero parecería que las piezas se están acomodando para que todas las lesiones y bajas de juego le estén ocurriendo ahora. Y le llegue todo a plenitud de la liguilla. Pero hoy, 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 no. Hoy, hoy, no. El que se puso muy serio fue Pietra. Míralo en la cara. Estoy escuchando con atención. O sea, Rafael Ramos en su gran explicación y tú bostezándole porque no está diciendo nada bueno. A ver, nada más... O sea, no difiero. Nada más lo señalo. Ha, ha.